el que ve este vídeo se suscribe al canal y activa las notificaciones y le dan para mi canal de reacciones luis ni reacciona que hay mucho material nuevo el alfa el jefe se fue mundial con la canción la romana con bad bonnie se fue mundial a nivel de música esta canción le ha abierto muchas puertas le ha permitido cantar en escenarios internacionales como puerto rico en el united palace le ha permitido ir a emblemáticos escenarios como el de viña del mar donde tuvo una participación que para mí fue de la mejor porque recuerden que el alfa al momento de entrar a interpretar esta canción lo hace de una manera peculiar que es que entra corriendo y esto se hizo viral entonces al hacerse viral es uno de los momentos que más suena en viña del mar estaba era la participación de bad bonnie alfa fue como invitado súmele a esto todo lo que se le ha agregado al alfa colaboraciones con otros artistas que no lo que al día de hoy gracias a este tema que hizo con bad bonnie en el álbum llamado la romana se le han abierto miles de puertas pero la de ayer y lo que pasa con la canción la romana el día de ayer queda demostrado que el alfa el jefe es ya es ya el artista que vive en rom en república dominicana más internacional oígalo bien luín ni lo dice el alfa el jefe es el más internacional porque muchos muchos seguidores de la música urbana latina y saquenlo del área latina vámonos a otro mercado no conocen un artista dominicano por ejemplo a mí me chocó un día que me escribió un argentino me escribió haciendo un paréntesis me dice luis ni me encanta mucho la música de los dominicanos pero la del alfa tiene como un no me dio llevándolo a mis palabras me dijo tiene algo diferente yo le pregunto ok pero qué me dice no sé si es la pista o la forma jocosa como él hace la música y efectivamente el alfa hace temas y canciones muy a nivel de producción musical los instrumentales más en ese dembow que echa el hace duro y agregue le a eso la forma peculiar del alfa cantar las palabras porque por ejemplo es país y picante picante es país y utilizando el alfa el alfa que es conocido en otro paulo jalapeño es un agregado a un picante que se le lo usan mucho los mexicanos era el alape o jalapeño esto el alfa lo lleva a una canción el que sea de esos lugares cercanos dice ok conozco conozco esa palabra de jalapeño Spicy Spicy Una palabra en inglés Las liga a un dembow Hablándole de esta canción Imagínese el que escuche jalapeño en otros lugares Entonces en el caso de la romana Tiene algo muy particular Que es el sello del alfa La calle bota fuego, fuego ¿Qué es lo que sigue ahí? Falla, falla, fuego, fuego, falla La palabra correcta sería fire Que era fuego Pero él puso falla Y esto se ha ido viral A tal punto Que esta canción Es el soundtrack de la nueva película Presentada por Rápido y Furioso Que ahora Rápido de Fast and Furious Presenta Y déjame buscarle el Déjame ponerle para los que están escuchando Que quizás no lo han visto Para que escuchen Lo subió la roca A su Instagram Lo subió Jason Staten Que son actores Para que no salgan como ayer Que no sé por qué el fanático dominicano es así Yo subo el preview Y varios Sin entrar al video original Ponenlo y no Eso es falso Eso es un montaje Cuando Señores Vamos a apoyar a nuestros artistas Y dejen eso De uno subir algo Y de una vez sacar conclusiones Sin investigar Porque sea el alfa Mucha gente dudó Y dijo Luis ni no es un montaje Señores Pero si yo lo reposteo por algo Es Yo entré A la foto Y al video principal Pero vamos a escuchar Esto Para que ustedes Oigan Oigan eso Oigan eso Vamos a darle play Para que los oyentes escuchen El trailer Oficial De esta nueva película Que va a salir Que el soundtrack Es con El alfa La música de las romanas De Bad Bunny Y el alfa El jefe Vamos a ponerlo de este lado Porque está como lento Oiganlo aquí Oigan eso Entren a mi Instagram Y vean el trailer Durísimo De la canción Y cuando Entra la parte del alfa Es que el trailer Se pone bueno Felicidades Yo entiendo que nos Musicalmente Como dominicanos Nos sentimos orgullosos Y un llamado A los seguidores Que vi un par de gente Comentando Que no Que eso es de Bad Bunny Señores Dejemos de ser Buscarle la quinta pata Al gato Vamos a darle El mérito A quien lo merece A César Lo de César Hay que dársela Sea lo que usted diga Ahí sale la voz Del alfa Y él es parte Del soundtrack Vamos a poner Los puntos claros Es él Y hay que darle Su mérito Porque lo tiene Un par de llamadas De los seguidores Que vieron esto Que quizás Al principio Dudaron Otros que son Fanáticos Full del alfa Demostrado Lo hizo Condembow 809 566 1045 De los oyentes De la mix Para Varias llamadas Sobre este tema Que yo acabo De abordar El alfa Ya mundial El soundtrack De la nueva Película Que va a salir Presentada por The Fast and the Furious O Rápidos y Furiosos Que presentan Esta nueva saga Saludos Negro ¿Qué lo? ¿Qué? Estoy en O'Connor O'Connor Buenas tardes ¿Cómo tú estás? Saludos Negro Buenas tardes Negro No me canso De ver el video ¿Viste el preview Del trailer? Bueno Fue hace varios minutos Porque como tú Negro Pero El final Tú sabes lo que La canción Con ¿Cómo te digo? Con los golpes Sí Con el carro Sí Exacto Que al final Por eso digo El trailer Cuando entra El falla Ahí es que se pone Como más emocionante Lo que digo La gente que dicen Que la canción De Bad Bunny Está claro Que es de Bad Bunny Pero Donde está El picante De la canción Es donde canta El alfa Sí ¿Me entiendes? El final Negro Se pasan Felicidades Alfa Donald ¿Tú me ves ¿Qué quieres decir? Un saludo Para mi hermanito El negro Saludo Buenas Voy en la casa ¿Qué es lo que Voy? Tranquilo Viendo que está Con Donald Ahí Paso a visitar Tú sabes De la casa Tú sabes Cómo es Negro Tu opinión El alfa Oye algo En las redes Siempre van a sentir Heidel Heidel Que no se la dan No, no, no Porque son fanáticos Lo que pasa es que Los tigres Oye El fanático dominicano Es a veces tan cruel El que ellos Ese es su artista Pero dudan tanto Sí Dudan tanto Que no creen Cuando pasan las cosas Por eso mismo Ya Dudan tanto Y hacen las cosas No, pero eso es mentira Averigüen primero Exactamente Oye, yo no soy loco Lo que tú te sabes Pero yo fui a ver si era verdad ¿Verdad? Ni tú lo pusiste en tu internet ¿Verdad? Es cierto que es verdad Tu palabra Imagínate que el alfa Te esté escuchando ¿Qué tú le dirías? No, Manuel El chico es de los míos Él sabe Y él sabe quién soy yo Saludos para él ¿Cómo? Bárbaro amigo del alfa Hello Hello ¿Qué es lo que? Edwin Ram en la casa Reportándose ¿Qué es lo que es mi hermano? Todo bien, Edwin ¿Tu opinión? No, de verdad Que la vaina se pone picante Es cuando el tipo Se mete con el Falla, falla Oye, cuando la roca Le da así Ahí el puestazo Que prende todo Falla, falla Y ahí está el alfa ¿Y qué fue? Tú sabes que Aquí fueron Aquí fueron lentos Aquí hace rato Que debieron meter A el alfa En una película Yo no sé por qué No lo han hecho Atención A los productoros De películas Bueno, lo que pasa Es que tienen que Dar la moña al alfa Entonces ellos prefieren Llamar a un artista Que no esté tan pegado Porque al alfa Hay que darle la moña Para salir en una película Al día de hoy Los que hacen películas En República Dominicana Debieron hace rato Darle un papel A el alfa Real, real Porque el chamaquito Ha demostrado La tiene Y es una figura Que ya se está conociendo En otros lugares ¿Verdad? Los tigres de aquí Solo quieren La misma película Del chitecito De los Va a seguir Hello Adelante Tu opinión del alfa ¿Qué pasa? El alfa Te das Por donde quieras Que tú lo pides Te das Porque el chamaquito Lo dio en una oportunidad Y cogió La macana para el sol Uf Hello Buenas Tu nombre Tu nombre Tu nombre Hello Ahí se le cayó Una llamada Saludos Adelante Dale petró Tú sabes que yo vi Este trailer Y yo dije Wow Una canción del alfa Es una película ¿Y de qué? De Hollywood Ya Pero tú sabes Que esa son de la película Me esperaba Yo te digo Que esa película La tienen Sí pero no se pongan Ustedes cuando salga La película A quemar goma Y vaina Falla Falla Sabe que aquí En este Pues espera No Porque estos tigres Ahorita salen Con esos carros A quemar goma Espérate No Tú sabes Que aquí Hay muchos Menorchitos Que les gustan Inventar mucho Y los papás Tienen que estar Pendiente Falla Falla Aquí Aquí Con uno Estaban prendiéndose En fuego Ya Ya Mix 104.5